Ojo que nos metieron cuatro adelante, dice el Vasco Robarrenas, que sobre uno más, que baje uno más. Mercado, sale a presionar solo por acá Herbes, pelotazo de Mercado. Chiqui Pérez a la cancha, precisamente por lo que te marcaba, va a ser su primer partido en el campeonato. Se viene con la pelota Fures Mori, señoras y señores, incierto final de la cancha de River, viene al centro, la busca Pesela. ¡Ariol! ¡Gol! ¡Ariol! ¡Gol! ¡The River, the River, the River! Entraba Pesela para el juego aéreo. Primero Pesela, el arquero y el rebote. Y otra vez Pesela, a los 33 minutos y medio de este segundo tiempo, en un tremendo superclásico. Señores, ahora, ahora están uno a uno. Pesela entró para hacer el gol de cabeza. Bueno, Pesela lo hizo, en realidad casi lo hace. Le tapó Orión el gol, no pudo retener la pelota al arquero de Boca, que fue la muralla que tuvo el equipo de Arrobarrena. Y en el rebote, ¿quién apareció? El Bahiense, Pesela, para meter ese toque de derecha y establecer el partido. Ni te cuento los abrazos a Gallardo. Vizcay le dijo, este gol es tuyo, es tuyo. Justo cuando Marcelo Benedetto decía que en Boca observaban que le faltaba gente atrás y gente alta, porque había entrado Pesela recién ahora va a poder entrar Chiqui Pérez. Vos sabés, Sebastián, que el Vasco dice, me faltaron 30 segundos, él lo venía marcando para evitar el pelotazo largo. Lo cierto que la película es esta, Colazo se va de la cancha, ingresa el 14. Claudio Pérez, se terminaron los cambios para Boca. ¡Gracias!